1 ¡Ey! ¿Qué tal chicos? Aquí Espartax W8 y hoy os traigo el decimo cuarto episodio ya del Tagging Lock de Pokémon Rojo a Fuego y Verde Hoja y nosotros estamos aquí en el gimnasio Y yo estoy aquí saliendo a la base del Team Rocket, ahí está Así que vamos a aprovechar para aleviar un poco a Pidgeotto Como... no sé por qué, siempre que digo Pidgeotto Iba a ser Pidgeotto, sí, sí, siempre digo Pidgeotto me sale Pidgeotto, tío, no sé por qué Estamos aquí aprovechando para aleviar un poco a Pidgeotto Porque le teníamos muy débil y para el gimnasio o para Sabrina, uy Sabrina, para Erika nos viene bien tener buen nivel en Pidgeotto Tú tío que de repente tío estoy otra... ah coño es que me he ido al piso 1 Y me ha tocado luchar contra un hombre pero bueno, ya ves un poquito más de experiencia para la saca, sabes que no me cuesta nada Eh, ¿cuánto cuesta que me paso yo antes el gimnasio, tío? Pues... bastante A ver... Pidgeotto al Pidgeotto Pidgeotto Joder, ¿no dices...? O sea, ¿hay un abuelo pervertido en la ventana? Sí, tío, es la polla ese abuelo Alá, me lo envenenan, pues nada, cada vez que acabo un combate de... de este... eh... gimnasio Tengo que volver al centro Pokémon porque me ha envenenado a... a Pidgeotto Yo... es que... es que a mí no me lo tocan, tío, y los hago Tornado y no me lo tocan Es que es en plan... Tornado... ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, 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 no... Yo estoy todo el rato, tío Vale, ya tengo a mi Pidgey al nivel 30, o sea, a mi Pidgeotto... Pidgeotto, ganado el 30, joder, es que es imposible... o sea, me sale antes Pidgey y Pidgeotto Antes que Pidgeotto ¿Verdad? No sé... Ojo, un Bulbasur... vale, fuera, calma... Un Ibisur... ojo, un Ibisur, no muerdo, Ibisur, me ha hecho una hoja afilada Pero es que claro, yo conseguía Pidgey muy tarde Eh... hay tres líderes del gimnasio ¿Qué dices, tío? El líder es el... bueno, la líder es la del centro ¡Ataqué ala, 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 ala! Me he dormido ¿En serio? Sí Bueno, Mohamad, es que Mohamad puede con todo Es más, me la jugaría Y diría que... Ala, está dormido, mierda Vamos a sacar un poquito a Mohamad para que se divierta Me paraliza, tío ¿Qué es esto, macho? Ojo, ojo, que me puede evolucionar Charism y Mohamad ¿En serio? Sí Eh... bueno, puede, ¿no? Me va a evolucionar seguro Si lo utilizo en este gimnasio, eh Es que con Ascuas me descargo de un tiro a todos Pero no tiene Lanza Llamas Sí, bueno, pero yo utilizo Ascuas ¿Qué sentido tiene eso, tío? Coño, pues no sé, tío Lanza Llamas Lanza Llamas me parece uno de los mejores ataques de tipo fuego Porque tiene 10 pp Eh... o sea, tiene bastantes pp O sea, tiene 15 pp Eh... tiene mucha potencia Eh... no suele fallar, o sea, no es como la llamarada No te bajarás Creo que el anillo ignio te bajaba el ataque especial y todo ¿Qué dices? No, el anillo ignio lo único que tiene es que... Que no puedes atacar el siguiente turno Ah, pues eso Que es una mojón, ¿sabes? Al fin y al cabo O sea, que es muy potente, muy potente O sea, cuando éramos pequeños, realmente, siempre que veíamos ataques en plan Hiperrayo, anillo ignio, hidrocañón Y decíamos, joder No, que no, que no Que yo llevaba, o sea, yo llevaba Creo que a Infernape, era anillo ignio, llamarada Eh... hiperrayo y a bocajarro Bueno, a bocajarro está muy bien Ya Pero... las otras... los otros tres ataques Por ejemplo, el Pokémon blanco 2 y negro 2 Me los he pasado con... O sea, sin... o sea, me ha querido aprender llamarada, magma y le he dicho que no Porque... o sea, es una pérdida de... Hombre, en Magmar... yo... no sé si se lo enseñaría, la verdad Porque, a ver, el ataque de llamarada es bueno, lo que pasa es que tiene pocos PP y claro Ojo, 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 que me ha sacado un jodido a Victreebel de primeras Vale, ya me mata a Victreebel, nivel 31 Ya estás contra la líder Sí, voy a utilizar a Mohamad para que me evolucione, lanza llamas, ahí está Vale, yo a Pidgeotto al... oh, ataque y ala, genial Vale, ya me he pasado al gimnasio Se la puta Ojo, Charmila, está evolucionando a ti, Charizard Ahí está, anda, Mohamad, está evolucionando, Mohamad se ha convertido en un Charizard Qué bonito, qué preciosidad de Pokémon Pues vamos a... a curar a nuestro Pidgeotto Ojo, 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 intenta prender ataque ala Sí, ya... ah, Charizard, vale, pensé que hacías Pidgeotto Por ascuas, ¿no? Para así tener más variedad de movimiento Claro, tío, yo, mira, a mi Charizard en el rojo de cartucho mío Le llevo con lanzallamas, eh... eh... puño... mareo... no, puño mareo no, no sé No, pero es que, a ver, tampoco, o sea, yo tampoco quiero, porque ya tengo un Pidgeotto, tío, y tengo un Butterfree que tiene ataque volador Claro, tío, yo quitaría volador en tu equipo, la verdad, hay mucho Por eso, o sea, que no aprenda a ataque ala, porque tengo tornado en Butterfree Tornado y ataque ala en Pidgeotto, tío, no tiene sentido Me voy a enfrentar ya a la líder Sí, dejar de aprender a ataque ala, sí, pero nada, no quiero que aprenda Prefiero... he drenado bien para mi Byteplume O sea, para mi... Vale, me saca a Big Tribble Ahí está, me lo saca Vale, 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 me lo saca Ferree que es la puteta Emotes ahora de Kirre creo que directamente fascinante a Shiite c jestaz Jason, si no me equivoco ¿y ahí está el ahhh? Ahí está ya Sabrina, no? ehhhhh Creo que sí 哥, macho pues los tiene a niveles muy altos de Sabrina no, ah sí, 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 sí No, pero que dices habrá que ir a pueblo la banda a hacer lo de El cyrfestoff Lo de la torre pokamón es verdad, es verdad, es verdad Pero bueno, de todas formas nos dan el MT Psíguico Que es muy fácil, o sea, nos ayuda, ¿no? Ah, no, porque claro, si es de psíquico, joder Que ya crea el fantasma, vale, vale Me ha dejado envenenado Erika, pero con O sea, un poco débil a Pitiotto O gigadrenado para Venus Vale, pues yo estoy A ver qué Pokémon me sale de ruta Es que yo ya Me voy a guardar todas estas rutas para ya más adelante Que el Pokémon A ver, Pokémon Vale, estoy en una vía subterránea Que lo que voy a hacer es volver a la torre esta Que ya tengo el Skull, como se llame esta mierda Sí, el Silver Skull Eso Y, eh... Ya estoy a la ruta 8, perfecto Me vengo por aquí Como yo he luchado contra todos, no tengo que molestarme en luchar Vale, y ya estoy aquí La puerta de la ruta esta ¿De la torre Pokémon? Sí ¿Y ahora qué? Usa Fast Forward Vale, claro Vamos a poner a Vaporeon El primero Para que se pueda de nivel ¿Pero qué tipo de Pokémon nos aparecen aquí? Pues Pokémon es tipo Fantasma Tipo Fantasma ¿Y qué le afecta al Fantasma? Pues el Psíquico O el Siniestro Vale, pues venga He puesto a mi Butterfree A ver, vení el Pokémon Está Gery ¿Qué dices? ¿Y cuál es el primer Pokémon que me saca Gery? Gery, perdón Yo voy a usar Repelente, yo creo Ya, pero ¿cuál es el primer Pokémon que te saca Gery, tío? Siempre te saca primero a su... Lo diré Vale, combate contra... Vale, Piggyoto Vale, nivel 25 Ahí está, lanzallamas Le mato con lanzallamas Es que es muy potente inicializar War Tortell será el próximo rival de Spartak ¿Quieres cambiar el Pokémon? Sí No me afecta a nadie Y va a curar Vale Magir Magir a tope Magir Recurrente Ay, de todas formas Se me ha olvidado ¿Cómo se dice? Dar la piedra ahí Se me ha olvidado ¿Qué piedra le vas a meter al final? ¿La piedra era Trueno o qué? No sé Porque es que no sé ni siquiera si se la voy a dar, ¿sabes? ¿Cómo que no sabes si se la vas a dar? Porque ya tengo el equipo completo Y me funciona bien Y va bien No sé, tío, pero... No sé Tío, me ha usado Kinético, tío Anda, hay que tener por el culo cadabra Vale, ya... Es que me he cargado su cadabra Perfecto Si es que... Growlithe, próximo rival Vale, pues si es que Growlithe Voy a utilizar a Mohamed Que tiene que excavar Ahí está Vale, ya me he cargado a mi Gery Porque es que es malísimo O sea, tengo un equipo Yo estoy ahora contra el cadabra Bueno, es que yo también tengo un buen equipo, ¿eh? O sea, no es una tontería Tú, chaval A mí, el Vaporeon Me funciona de putísima madre Es que como... Es que un Guiardos a mí O sea, prefiero Guiardos O sea, como yo ya tengo a Guiardos Pues no sé Un Jolteon Para ponerle de estrella a Jolteon Pues no Ya Entonces mejor le guardo Y si en algún momento le tengo que utilizar Pues ya lo utilizaré ¿Sabes? Por ejemplo Si se me muere algún Pokémon Y digo Bueno, pues no pasa nada Venga, vamos A ver Vale, saca ahora Charmeleon Así que le vamos a acabar con Vaporeon Vale, voy a intentar llegar hasta... La torre se puede usar Fast Forward, ¿no? Porque es que si no... Sí, sí, sí Hay más de entrenadores Creo recordar Se me ha bugueado Tengo como todo en niebla, tío No, no está bugueado Es que es todo en niebla O sea, no se ve nada Bueno, sí se ve un poco Pero... Ya, pero es que yo no veo nada O sea, es todo en niebla A ver Yo no veo nada O sea, no veo nada Solo son entrenadores Ya lo verás Vale, primer Pokémon Un Ghastly Vale Pues a capturarlo Ahí va Yo... He matado el Ghastly, tío No me da cuenta Yo he matado el Ghastly Es que soy gilipollas, tío Bueno, lo malo es que ahora No podemos capturar al Marowak No me ha dado cuenta de eso No, pero Marowak es en plan Pokémon especial o algo así, ¿no? Sí, pero... Como tú digas No sé A mí Marowak me parece en plan Como así o como en especial Bueno, venga No, como quieras, ¿eh? De todas formas O sea, ya verás en el vídeo Que yo no veo nada O sea, solo veo a los entrenadores Lo voy a llamar Dory Agastly A ver... Dory Es que no sé dónde está A ver, ¿eh? Ah, vale, vale, vale O sea... No ha guardado Bueno, no está mal Es que yo necesito usarme Necesito ayudarme en el dibujo Porque es que si no No puedo Espera, te voy a ver ¿Cuánto te llamas de vídeo? Sí, vale Sí, tío, eh Sí, tío, porque es que O sea, no puedo ver nada O sea, no puedo ver nada A mí todavía no se me ha muerto Ningún Pokémon, tío Ah, vale, 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 vale Y recuerda que tenemos una apuesta, ¿eh? Ya, ya Se te morirá Se te morirá alguno en la liga Pokémon Sí o sí, tío No se me va a morir ninguno Y lo sé Sí, tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Mucho fora, ves tú, ¿no? Sí Vale, un elixir Genial Cuida, a ver Tío, tío, ¿qué dices? ¿Dónde me metí? O sea, me estoy mareando en plan mazo Tío, tampoco es tan difícil Coño, un cubo Ok Otro objeto aquí Despertar, qué bien A ver Si fuese una hiperpoción Pues estaría ¿Tú te lo que dices? Es que me he perdido, o sea ¿Tú en serio, tío? Sí, sí, tío, lo juro O sea, va en serio Madre mía Esto lo voy a tener que hacer fuera de cámaras, ¿eh? ¿En serio? No, en serio O sea, te lo juro Tío, pero no es tan difícil, macho Vale, vale Ya he subido a las escaleras Joder Siguiente piso Sí, seguramente llegue el antes que yo No, no creo O sea, aunque yo tenga un poco Aunque tenga en plan confusión Y todo eso Eso sí, los combates me los paso en plan mazo rápido Porque es en plan Una confusión fuera Pero no te creas, ¿eh? No es tan fácil como parece Me gustaría ver qué objetos se consiguen aquí, ¿eh? Yo ya los usé más o menos Porque la jugué hace poco en el rojo fuego Va a ser según salgo Es que no entiendo nada Mira, a ver cuánto llevamos de vídeo, anda Eh, lo mira hace dos minutos O sea, trece minutos Vale Un segundo ¿Por qué? O sea, medio mazo O sea Vale, a ver Me saco un Ghastly No hay problema ¡Un Hunter! ¡Un Hunter! Ah, yo ya esa Ya me la he cargado Grande, Cuco Ahora va más lento que otros días No sé por qué No sé por qué, tío Yo tampoco lo sé, tío Pero vamos Te la suda mi Cuco, ¿no? No, es que estoy hasta los cojones O sea Pero si es genial mi Cuco No, pero es que a ver No estoy, o sea No hasta los cojones de tu Cuco, tío Si no estoy hasta los cojones De que no veo nada Vale, vale Menos mal Porque mi Cuco es genial Y te metes con mi Cuco Tú metes conmigo Coño Cuco es un poquito majo Se da cerda A ver, solo hay tres entrenadores Tío, o sea No puede ser tan difícil No, si difícil no es ¿Tú cómo vas? Yo pues ya estoy casi Al final, creo Pues yo creo que la gente Se va a cagar en... Se va a cagar en... O sea, en... En... Un caramelo raro Mira qué bien Es que claro, yo no lo puedo coger O sea, no sé... ¿Cuál es el caramelo raro, tío? Está al final, ya O sea, ¿en qué piso estás tú, tío? En el último Bueno, casi el último A ver, voy a poner ahora Que nos tenemos que enfrentar Al Maruwag, me parece Sí, ahí está Maruwag, ¿no? No, es Goff Vale, vale Ahora, vale Ojo, he subido al... Maruwag Al cuarto Vale, voy a meter un somnífero Rico, rico Y yo creo que no le voy a intentar debilitar Voy a tirarle Pokéball directamente Bueno, una Super Bowl mejor ¿La esquiva? Ahí va, que no se le puede atrapar O sea, ¿no se le puede atrapar? No Joder Ah, extra, está una Pokéball, ¿eh? Me la suda Se pueden comprar Ya Vale, a ver El cine tiene el tercer piso Ostras, tío Yo estoy emocionado Con tener un Maruwag al 30 Para sustituir a Sartflash Si se me moría Ahí está otra confusión O sea Si tengo que continuar La puta mierda esta Con otro Pokémon Ostras, aquí están los del Team Rocket A ver Huimos Vamos a poner de nuevo A Vaporeon el primero Es que Yo estoy aquí, ¿no? Vale, ya estoy en el último piso, creo Y está el norte del Team Rocket ¿Estás en el último? Es verdad, tío Yo estoy ahora mismo En dos menos que tú Joder, pues No, es que esto es una cagada De repente, tío Me encuentro con una señal Es que no Pero que es que no se ve nada Pero que sí que se ve, tío Ojo, psico rayo ¿Por cuál le quito psico rayo? ¿A quién? Eh... A... A Butterfree ¿Por cuál le quito? Opción, ¿no? ¿O le quito polvo o veneno? No sé Yo no le quitaría polvo o veneno La verdad Es que Creo que polvo o veneno Ya tiene mi Byte Lung Ah, bueno, pues entonces Pues eso Quitárselo Si lo tiene ya Yo lo que quiero en realidad Es somnífero, ¿sabes? No, no Pero no tengo mucha idea Yo he conseguido Bueno, me ha dado ahora Sabrina Hega Drenado Y no sé si dárselo a A Venusaur Porque como lo tengo ahora Me gusta bastante Entonces No sé muy bien si ¿Sabes? No, nada Le voy a quitar confusión Porque al final Bueno, no, venga Le quito polvo o veneno Venga, vale Le quito polvo o veneno Porque al final Nunca me venen a nadie A ver Es que yo me he perdido O sea, estoy Un mazo perdido Vale, último miembro Del Team Rocket Joder, me voy a cagar O sea, es que Es que estoy seguro De que tú ves, tío Claro que veo Mira, ha hecho ruido Sin querer Bueno, da igual O sea, no veo O sea, no veo O sea, se me buguea O algo, tío Y no veo No veo nada Te lo juro O sea, veo a mi muñeco Y a todos los muñecos Y a las Pokeball Y todo Pero no veo nada más Tú, pues voy a aliviar Mazo, pero mazo, mazo, mazo A Vaporion Porque es que creo Que va a ser clave En el siguiente gimnasio Porque no tengo nada Que haga efecto Al psíquico, me parece ¿En serio? En serio ¿Y que Vaporion Que ataca aprende? Ninguno Pero no tiene nada O sea, el psíquico No le puede hacer mucho daño Y, ¿sabes? Y Vaporion al psíquico Daño normal Entonces yo creo Que es lo mejor Que puedo hacer Porque a Venusaur No le puedo usar En ese gimnasio Porque es tipo veneno Vale, vale Ya estoy en el penúltimo piso, tío O sea, ciegas Gracias a los dibujitos Si menos mal Que tengo psico rayo Porque esto me ha dado Un plus de pps O sea, flipante O sea Y el Marowak O sea, el Marowak No se puede capturar, ¿no? ¿De qué? Que no se puede capturar El Marowak O me ha dado Porque es la auto El señor Fuji Qué grande Bueno, llevamos a lo tonto Ya 18 minutos, ¿eh? Ostras Vale, vale Pues ahora acabamos Voy a cobrar Los Pokémon Sí, acabamos Y en el siguiente capítulo Capturamos a ese Norlax ¿Lo vas a capturar? Claro Es brutal, ¿no? ¿O tú es brutal? Creo que está al nivel 30 Así que lo sustituiremos Por... Vale, voy a intentar No hacer fast forward Para que cada vez... Por Wani Yo creo Vale, pues... Acabamos ya, ¿eh? Yo tengo... Yo estoy en medio de un combate Y ya ha acabado Ah, vale Segundo Me quedo aquí En plan random Vale Bueno, espero que os haya gustado Chavales Dejo que se despida Madrazo Y eso Lo que os digo siempre Que si os ha gustado Dad a like Favoritos Suscribíos Y compartid el vídeo Con vuestros amigos Que ayuda mucho Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós